Televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a Telemundo. Tania Tinoco no nos puede acompañar esta noche. Estas son las noticias. La jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, solicitó este viernes a la Asamblea el levantamiento de la inmunidad a la legisladora Viviana Bonilla. Este pedido será luego de que la fiscal general, Diana Salazar, vinculara 22 personas más en el proceso judicial en el caso de sobornos 2012-2016, entre ellas la señora Bonilla, el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y otros ex funcionarios, así como 13 empresarios. Patricio Díaz con el informe. La jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, solicitó este viernes a la Asamblea que autorice el procesamiento penal de la legisladora Viviana Bonilla, que fue vinculada en el caso de sobornos de campaña entre 2012 y 2016. El pleno deberá decidir si levanta la inmunidad del asambleísta. Si es que eso ocurre, pues ya los plazos seguirán corriendo y ya seguiremos actuando como corresponda, como le reitero, siempre reivindicando la inocencia. El abogado de la legisladora consideró errónea la decisión de la fiscalía de vincularla en el caso, pues señala que Bonilla no manejó ningún dinero. No tuvo participación en el manejo de fondos de campaña, en lo absoluto, y así lo dijo en la versión cuando rescindió en la fiscalía. Además, la jueza Camacho solicitó al presidente del Legislativo, César Litardo, que el pleno se pronuncie también sobre la vinculación a este caso de Rafael Correa y Jorge Glass, quienes durante los hechos denunciados eran presidente y vicepresidente de la república, y por lo tanto, tenían inmunidad. El legislativo recibió las peticiones y tiene 30 días para responder. Mientras tanto, el abogado del expresidente Rafael Correa señala que no hay justificación para que a su defendido se lo vincule. Dice que las cosas van por otra ruta. Como todos los casos que han sido politizados y que nacen de un esquema de politización de la justicia, siempre estuvo encaminado a vincularle al expresidente Correa. Dijo además que el exmandatario rendirá su versión en cuanto se confirme la asistencia penal con Bélgica. Por supuesto, el momento en el que la Fiscalía de Bélgica nos comunique y nos disponga a dónde tenemos que trasladarnos para rendir la versión, es de eso lo que inmediatamente realizaremos. Este viernes, la Fiscalía recabó nuevas versiones en el mismo caso. Estuvo el exabogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, quien fue mencionado en algunos mails de Pamela Martínez. Al igual que el actual consejero presidencial, Santiago Cuesta. Ambos aseguraron que se trataba de pedidos de citas para reunirse con el entonces mandatario. Además, te referencias a sus nombres por parte de terceros.